en este vídeo queremos llevar una forma práctica sencilla de efectuar ciertos tipos de multiplicaciones a veces las multiplicaciones por muchas cifras se complica y hay que estarla calculando en el caso que sea la mano no calculadora por supuesto lo que queremos hacer es llevarle una técnica para multiplicar por un número específico que es el 9 o los números que tengan solamente 9 por ejemplo si usted quiere multiplicar un número por 9 o por 99 o por 999 y así sucesivamente multiplicar por 9 o por 99 etcétera cualquier cantidad vamos a tomar y vamos a hacer como digamos una pequeña demostración de lo que queremos hacer para que se entienda por qué se usa este método y es muy práctico para efectuar las operaciones se hacen muy rápido por ejemplo digamos que usted quiere multiplicar 99 por un número cualquiera digamos un número de dos cifras vamos a llamarlo a b este número sería a b un número de dos cifras por ejemplo ese número puede ser y vamos a cogerlo después como ejemplo puede ser 47 por ejemplo vamos a poner pero vamos a hacerlo de forma general donde a en ese caso el número es 4 y b es 7 el número es 47 pero vamos a hacerlo repito con dos cifras donde a la la cantidad de decenas y b la cantidad de unidades decenas y unidad no voy a enseñar a multiplicar porque todo el mundo sabe multiplicar sencillamente lo que quiere es no efectuar la multiplicación y buscar una forma sencilla de multiplicar cualquier número cuando está multiplicado por 9 99 99 etcétera estos números 9 99 99 se acercan mucho a las potencias de 10 o sea 9 sería 10-1 99 sería 100-1 y 999 sería 1000-1 una característica que tienen los números que están solamente formados por 9 y en base a eso vamos a aprovechar esa idea este número 100 este número 99 este número 99 vamos a escribirlo como 100-1 sigue siendo 99 por el número a b que hace usted entonces vamos a aplicar propiedad distributiva 100 por el número a b daría 100 veces entonces el número a b menos y 1 por a b daría a b por supuesto que 100 por a b o sea si usted multiplica 100 por 47 como lo escribe como 4700 es decir que este valor verdaderamente puede escribirlo como a b seguido de dos ceros que sería 47 y 2 0 sería 4 mil 700 menos a b y esto me está dando una idea de cómo resolver el problema rápidamente cuando multiplico en este ejercicio en este caso por 99 qué sería el número que sería el número a b con dos ceros el mismo número que usted quiere multiplicar por 99 agregando los ceros y le va a restar el propio número que es decir a este número le voy a agregar dos ceros o sea multiplicarlo por 100 porque aquí en dos lugares y restarle el mismo valor y con esto tengo el resultado de la operación vamos entonces a proceder a algunos primero este método es válido para 999 999 para cualquier cantidad de un número que siempre esté formado por cifras 9 primero vamos a multiplicar digamos 49 en este caso vamos a tomar el 47 que estamos aquí el 47 que hemos tomado ya este ejemplo por aquí queremos multiplicar 99 por 47 no voy a multiplicar que vamos a hacer al 47 que sería a b le voy a agregar tanto ser como no me tenga seguido tengo dos ceros sería dos ceros y le voy a restar vamos a hacerlo bien y le voy a restar el propio número fíjense lo que hemos hecho es lo que hemos hecho aquí al número a b multiplicado por 100 le resto el número a b y que obtengo obtengo el producto de 99 por a b aquí me quedaría repito el número como hay dos 9 serían dos lugares que serían en este caso agrego 2 0 y le resto el propio número aquí me daría 3 aquí quedaría 5 aquí quedaría 6 y aquí quedaría 4 y esta respuesta es 4653 99 por 47 vamos a hacerlo más rápido ahora ya vimos el primer digamos queremos multiplicar vamos a poner dos cifras nuevo 99 por pero voy a utilizar el número de tres cifras 268 quiere efectuar esta multiplicación ¿cómo la va? de igual número 268 le agrego tanto ceros como nueve tenga dos ceros y le voy a restar el propio número que es 268 me daría 2 aquí 3 aquí 5 6 y 2 y esto va a dar 26.532 podemos verificarlo en la computadora tercer ejemplo puede ser por 99 pero puede ser por más por ejemplo vamos a tomar 9 9 9 y multiplicarlo por cualquier número ya sea dos cifras o tres cifras vamos a poner un número de tres cifras 386 ¿cuánto haría esto? bueno tomo el número 386 y le agrego tantos ceros como nueve tenga uno dos y tres ceros y le voy a restar el propio número 386 que fue lo que dijimos el número por la cantidad de ceros restado al mismo número cuatro que me daría uno seis cinco ocho y tres y esto daría 385.614 terminamos y un último ejemplo más complicado nueve 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 por digamos 834 ¿qué hacemos? 834 le agrego tantos ceros como nueve tenga uno dos tres y cuatro y le voy a restar el propio número 834 recuerden que el propio número es AB seis aquí me daría nueve daría seis aquí me daría nueve uno nueve tres tres ocho si nos equivocamos esa es la respuesta ocho tres tres nueve uno seis seis nueve diez 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 ya correcto y esta es la respuesta de este ejercicio como vemos es una forma rápida de multiplicar por cualquier cantidad que siempre esté formada por nueve cualquier número ya tengo una cifra dos cifras tres cifras esto es un procedimiento que no falla y es válido porque no es una casualidad es una forma de hacerlo lo estoy demostrando aquí como se haría es el número agregado por la cantidad de ceros que tenga los nueve restado en un número ya tengo una cifra dos cifras tres cifras cuatro cifras no importa la cantidad de cifras que tenemos vemos aquí pueden verificar y pueden verlo con otro ejemplo para que vean que es válido y los puedo ayudar rápidamente en el cálculo de la multiplicación por nueve noventa nueve etcétera números que estén formados por las cifras nueve